El Gran Premio de Gran Bretaña está ya a la vuelta de la esquina, mañana comienza este nuevo fin de semana extraño que vamos a tener en la Fórmula 1 porque ya sabéis que estrenamos las calificaciones al Spring, yo la verdad estoy súper ilusionado por ver cómo funciona, por ver si son de verdad útiles si pueden revitalizar un poco la Fórmula 1, veremos a ver cómo funciona todo esto, vamos a sacar conclusiones el lunes, así que veremos a ver pero hoy vamos a hacer esta previa, quiero decir antes de comenzar que esta previa lo estoy haciendo una semana justamente antes de que salga este vídeo lo estoy haciendo a día 8 porque no lo puede hacer el día 15 que es cuando suelo subir estos vídeos, así que hay cosas que no puedo hablar exactamente en este vídeo no puedo hablar de actualización de los monoplazas porque entonces estaría hablando solo de una semana antes, entonces me faltaría una semana, no lo voy a hacer mejor y ya está tampoco puedo hablar muy allá de la meteorología porque ya sabemos que hasta que nos acerque más el día pues es más inexacta y aún así, aunque yo lo haga el jueves luego falla muchas veces, ya lo hemos visto en el Gran Premio de Austria, os voy a decir la que tenemos ahora mismo pero luego puede ser que el mismo jueves ponga que llueve o lo que sea así que bueno, vamos a ver pero yo quería comentar esto antes de comenzar, así que hoy vamos a comenzar hablando de los horarios que tenemos unos horarios muy extraños así que sacar papel y boli porque la verdad que son muy extraños, vamos a comenzar por primero los entrenamientos libres 1, lo normal vamos entrenamientos libres 1, lo primero el fin de semana lo tenemos el viernes a las 3 y media, cuidado porque no son a las 11 y media como hemos tenido muchas veces estos entrenamientos libres, un poco a lo mejor cambiado pero estos entrenamientos libres 1 van a ser a las 3 y media la clasificación normal llega también el viernes, la clasificación que hemos tenido toda la vida del formato de Q1, Q2 y Q3 la tenemos también el viernes a las 7 de la tarde cuidado, a las 19.00, lo tenemos esta clasificación normal de Q1, Q2 y Q3 que decidirá el orden de las clasificaciones al sprint, luego después tendremos el sábado por la mañana los entrenamientos libres 2, tenemos otro tanto de entrenamientos libres a la 1 así que también pues cuidado porque son horarios distintos, luego tenemos la clasificación al sprint que se decide el orden de salida por la clasificación normal que hemos tenido el viernes, la clasificación al sprint la tenemos el sábado a las 5 y media y después pues como acaba esto pues se harán en la carrera, la carrera será el domingo a las 4, eso lo normal ya ayer hablamos de un vídeo hablando sobre las clasificaciones al sprint, lo en mi opinión, que vamos a ver, que podemos esperar así que podéis ver ese vídeo que está en el vídeo anterior que hemos subido en el canal así que tenerlo muy en cuenta vamos a hablar ahora del circuito de Silverstone que es un circuito pues situado en el Reino Unido por eso se va a hacer el circuito, el Gran Premio de Gran Bretaña, es un circuito de los más prestigiosos de Europa ha albergado el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, los 1000 kilómetros de Silverstone del Campeonato Mundial de Resistencia y el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP como ya podéis ver en ese disputo, el primer Gran Premio en Silverstone en 1948, el primer Gran Premio en el que tuvo puntos y todo eso porque sí que es verdad que hay uno, desde 1926 se llevan disputando carreras pero el primer Gran Premio de Fórmula 1, el primer Gran Premio que tuvo una carrera con puntos fue en 1948 se disputó desde 1948 hasta 1954, los años posteriores se fue rotando entre Silverstone, Eintree y Brands Hatch entre 1956 hasta 1986, desde 1987 se ha disputado el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone interrumpidamente desde 1987 siempre ha sido Silverstone el Gran Premio de Gran Bretaña el circuito pues durante los años ha subido varias modificaciones pues como digo, desde 1926 hasta ahora pues ha sufrido bastantes modificaciones claramente pues porque se lleva muchísimo tiempo compitiendo, han cambiado mucho los monoplazas, las situaciones, todo ha cambiado mucho y ha sufrido bastantes modificaciones en el año 2010 sufrió la última modificación que ésta se realizó debido a que así la MotoGP podía volver a disputarse allí porque no se estaba disputando, a partir de 2010 se hizo una modificación para que la MotoGP pudiera volver a Silverstone las características del circuito, pues el circuito cuenta con 5,901 kilómetros donde rodaremos 52 vueltas, contamos con 20 curvas durante todo el trazado este que vamos a ver el récord de la pista del Gran Premio de Gran Bretaña lo tiene Max Verstappen lo consiguió con una vuelta de 1,27, 0,57 milésimas lograda el año pasado en 2020 en cuanto a que ésta la consiguió en el año 2020 en el Gran Premio de Gran Bretaña porque luego hubo otro Gran Premio en el Gran Premio del 70 aniversario pero ahí no se consiguió, lo consiguió en el Gran Premio de Gran Bretaña en la última vuelta después de que pinchara Lewis Hamilton y no consiguió llegar a ganar esa carrera por los pelos, acabó ganando Lewis Hamilton a 3 ruedas pero Max Verstappen se llevó la vuelta rápida en esa vuelta en cuanto a neumáticos, traemos los neumáticos más duros posibles C1 para duros, C2 para medios y C3 para blandos para que os hagáis una idea, los C3, que son los blandos en este circuito eran los duros en el circuito anterior, en el Gran Premio anterior en el Gran Premio de Austria esto es debido a que pues al final Silverstone es un circuito en el que se degradan mucho los neumáticos como pudimos ver el año pasado en el que llegaron a pinchar incluso se sobrecalientan bastante, siempre se intenta clasificar los que puedan con neumáticos medios porque es muy perjudicial salir con neumáticos blandos y por eso traemos los neumáticos más duros posibles los neumáticos C1 para duros, C2 para medios y C3 para blandos el piloto con más victorias en este Gran Premio de Gran Bretaña en este circuito de Silverstone es Lewis Hamilton con 7 victorias, veremos a ver si logra conseguir una octava victoria y también Verstappen logró ganar en Silverstone, no en el Gran Premio de Gran Bretaña pero sí en el circuito de Silverstone, en el Gran Premio del 70 aniversario como digo, el año pasado es su única victoria que tiene en Silverstone veremos a ver si este año consigue su segunda victoria en Silverstone y su primera como el Gran Premio de Gran Bretaña como digo, la meteorología no nos podemos fiar bastante porque como digo, pues estoy grabando este vídeo una semana antes y puede variar muchas cosas, entonces no lo sé exactamente si será como me pone a mí, pero a mí según me pone hoy, según me pone a día 8 no va a llover, no va a llover en el fin de semana aunque va a estar lloviendo toda esta semana anterior así que pues veremos a ver porque pueda luego alargarse o yo que sé que, la verdad no creo que llueva porque con la suerte que tengo la Fórmula 1 pues es muy difícil que llueva, pero veremos a ver se nos avecina un fin de semana muy extraño un fin de semana nuevo, un fin de semana de un formato extraño un fin de semana de un formato novedoso veremos a ver si nos gusta, si nos trae una carrera el sábado bastante entretenida, una clasificación, ¿no? pero como es una carrera, pues digo carrera veremos a ver también, pues como ya he dicho en este vídeo tenemos ayer un vídeo en el que hablaba de las clasificaciones al sprint que es lo que opino, que es lo que creo que vamos a poder ver así que podéis ir a ese vídeo y me comentáis también vuestra opinión acerca de las clasificaciones al sprint previas a que se disputen ya después, como digo, pues el mismo sábado o el mismo lunes cuando ya se haya finalizado el fin de semana hablaremos un poco de las clasificaciones al sprint cuáles han sido mi opinión si creo que se debería de seguir haciendo si creo que está bien que se siga probando para probarlos en estos circuitos veremos a ver qué es lo que ocurre este fin de semana tan extraño yo estoy muy ilusionado, como digo porque vamos a poder ver este novedoso cambio este novedoso formato así que veremos a ver qué es lo que ocurre también no hay mejor circuito donde probar lo que en Silverstone pues se lleva compitiendo muchísimos años y veremos a ver qué tal se disputa allí qué tal se disputa esta clasificación al sprint muchas gracias por haber visto este y estas finales si os ha gustado, pues como ya os digo siempre darle un like, suscribirse a la campanita para no perderos más vídeos en los que vamos a seguir hablando en este canal de Formula 1 seguiremos hablando de todo lo que vaya ocurriendo todo este fin de semana así que no os olvidéis, como digo pues darle like, suscribirse a la campanita para no perderos más vídeos nos vemos en el próximo vídeo así que un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!